Siempre, de la América siempre su favorito, entonces no hay presión acá de ese tipo, nosotros lo sabemos, aunque no sea favorito, la exigencia es ganar, porque la verdad es que queremos ir al Mundial de Club, sabemos que va a ser un torneo difícil, pero bueno, vamos con la idea de hacer un buen partido y de traer un resultado favorable para poder finiquitar la primera serie acá. Pues sí, la verdad es que nos quedamos cerca en ese torneo, la verdad es que no lo hicimos del todo bien de visitante y por eso es que quedamos eliminados, entonces hoy vamos con la idea de poner los que mejor estén para poder conseguir el resultado del distante. No obsesión, pues por supuesto que hay que ganarla, reitero, en este club exigen todo, entonces hay que buscar ganarla, ¿no? Sí, algunos, pero vamos con 22 jugadores y de ahí sacaremos el once, hoy trabajaremos allá, la verdad es que todos están bien, afortunadamente no hubo ningún golpe que lamentar en el partido pasado, entonces veremos quién es tan mejor para poder iniciar el partido. Sí, 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 es una semana que sabemos que va a ser importante sacar los dos resultados del distante para seguir uno en tratar de finiquitar la serie ya de local y en otro, pues por supuesto estar cada día más cerca de conseguir los puntos que se necesitan para calificar en México.